Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante este fin de semana largo, la ocupación hotelera en Morelia, Michoacán, alcanzó un 50%. Ha mejorado la afluencia. Ha mejorado la afluencia, digo, no es lo que nosotros tenemos todavía, lo que nosotros esperamos, sin embargo, me atrevo a decirles que hemos visto algunas mejoras. Esperemos que esto vaya en incremento, como hasta ahorita se ha visto. En cuanto a la ocupación hotelera, nosotros ahorita estamos hablando de un promedio de un 48-50%. Eso es un muy buen resultado. Este repunte fue tomado como un oasis por parte de los comerciantes, quienes aseguran que sí incrementaron sus ventas, lo que permite resarcir las pérdidas de las semanas anteriores. Ha habido un crecimiento, estamos con un estimado de un 80%. Para los turistas, admirar la belleza de la colonial Morelia les permitió hasta cierto punto mantenerse ajenos a las manifestaciones, marchas y plantones. Se siente uno tranquilo, que encontraste de donde vengo aquí, ver gente en la calle a esta hora, de donde vengo no pasa. Muchísimo peor, Reynosa está muchísimo peor. Tamaulipas necesita muchísima ayuda. Decenas de visitantes de oriundos de la ciudad se apropiaron del primer cuadro de la ciudad en un ambiente de tranquilidad. Para Coasar TV, Fátima Miranda.